¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Hoy le demostramos al mundo que somos invencibles! ¡Mataremos a todo el que se nos cruce en nuestro camino! ¡Apaguen esas máquinas! ¡Viva la muerte! ¡Viva! ¡Viva la muta! ¡Viva! ¡Viva el alcohol! ¡Viva! ¡Ahora a libertirse campeones! ¡Viva! ¡Viva la muerte! 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 Si vos recalcamos y ya pifan, si vos maté la fuerza, que me atraso, pita la bala Y que vienes así vivos, a vencer, a vencer, a vencer Mándalos de cuero, Mándalos de cuero Mándalos de cuero Mándalos de cuero, Mándalos de cuero Mándalos de cuero Mándalos de cuero, 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 Mándalos de cuero Mándalos de cuero Mándalos de cuero Mándalos de cuero, Mándalos de cuero Mándalos de cuero, Mándalos de cuero Mándalos de cuero Mándalos de cuero, Mándalos de cuero Mándalos de cuero, Mándalos de cuero Nunca tuve miedo ni a la leche, ni al encierro, ni a los jueces Nunca tuve miedo ni al trabajo, ni a los griegos de los géneros Miedo al silencio es lo que siento, miedo a la soledad que trae tu silencio Miedo al silencio es lo que siento, miedo a la soledad que trae tu silencio Nunca tuve miedo ni a los palos, ni a los cielos, ni a la muerte Nunca tuve miedo ni a la traición, ni a la verdad, ni al dolor Miedo al silencio es lo que siento, miedo a la soledad que trae tu silencio Miedo al silencio es lo que siento, miedo a la soledad que trae tu silencio Oh 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 Fue confusos, sin perdidas condiciones y tiranas Recordando a su pobre vida El cama principal que la golpeaba Difícil de comprender Cómo destruyó este sistema de zapatos Ni siquiera se lo explotó Tuvo derecho tras la perdición en su cara Ya no podía más Por mancha que él arrasaba la malaria Llegando al punto del que después de hacer un salto A la larga puta Tan difícil es sobre beber Este sistema que te aplasta Tan difícil es sobre beber Este sistema que te aplasta Te aplasta Te aplasta Te aplasta Te aplasta Tan difícil es sobre beber Este sistema que te aplasta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una llamada que nadie quiere atender Esos momentos en que nadie quiere estar Tiene la sangre saber que ya no está pasado Es el tiempo y ya nos vamos a encontrar No sé decir cuánto te extraño No sé decir cuánto te extraño Esa mañana, mi chiquita Una llamada que nadie quiere atender Esos momentos en que nadie quiere estar Tiene la sangre saber que ya no está pasado Estoy viendo y ya nos vamos a encontrar No sé decir cuánto te extraño No sé decir cuánto te extraño Esta mañana, mi chiquita Esta mañana, mi chiquita Esa mañana, mi chiquita Esa mañana, mi chiquita Salieron cuatro ratas azules Vos lo miraste a los ojos Y los cuatro juntos Te caerán, mi chiquita Te caerán, me golpeé Salvo represores Salvo represores Amaneciste totalmente golpeado En la calle En la calle En la calle te dejaron desangrado Pero esta no será la última vez que pase Porque he hecho toda mi chiquita Salvo represores 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 Ser un repressor Ser un repressor Ser un repressor Ser un repressor Por eso está como está Su cicatriz es su rostro Lo convierte en un monstruo Está solo en la vida Camina siempre en las vías Su única compañía Es el cuchillo de Tramontina Para hacerlo solo Lo han atrapado El ha robado, ha matado y ahora es condenado Perro sarnoso, lo han atrapado, él ha robado, ha matado y ahora es condenado Perro sarnoso está furioso, ya ha robado y ha matado Perro sarnoso está cansado y con tu vida quiere huir Está cansado de todo, está cansado de vivir Perro sarnoso se ha marchado, perro sarnoso se ha matado Y ya ha robado, ya ha matado, ya ha violado Se ha atrapado Me canse de todo juego de la democracia Oficialismo, oposición, todos se cagan en vos Buscan hacerte creer que vos tenés el poder Ya no vayas a votar, porque te van a cagar Libero, un joveno, un joveno, un joveno, un joveno, un joveno, un joveno Di progista, di fascista, nunca me gustó Olvita, ser un joveno, 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 un No puedo más, toda esta mierda está por explotar No quiero ver este calvario No puede ser tanta crueldad cuando yo grito la palabra libertad O de frente el video digital, el terrorista me invita a transformar Yo no soy igual que vos, yo pienso en revolución Yo no soy un pibe chorro, no ando viviendo de otros No me cabe andar de fierro, llevo mi huevo bien puerto No escucho reggaeton, cumbia ni tampoco pop Yo no tengo una adicción, se me cura capa el rock No me quieras confundir, siempre te quisiste ir Yo sigo así, así voy a seguir Yo no soy igual que vos, yo pienso en revolución Yo no soy un pibe chorro, no ando viviendo de otros No me cabe andar de fierro, llevo mi huevo bien puerto No escucho reggaeton, cumbia ni tampoco pop Solo tengo una adicción, se me cura capa el rock No me quieras confundir, siempre te quisiste ir Yo sigo así, así voy a seguir Yo sigo así, así voy a seguir Chau 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 chau